Componentes verbales y no verbales, diferentes maneras de utilizar la comunicación verbal. Acompáñame, por favor, para poder ver lo que vamos a descubrir en este video. El objetivo será conocer estas diferentes maneras de utilizar la comunicación verbal. También nuestra meta será el describir las diferentes maneras de utilizarlas. Pero al final lo que buscaremos será la competencia de identificarlas, porque es determinante el poderlas identificar. Acompáñenme para ver cada una de ellas. Las diferentes maneras de utilizar la comunicación verbal nos lleva a tener claridad sobre aquellos elementos que deben estar presentes. La primera, indudablemente, estamos hablando de las conversaciones cara a cara. Esta es la forma más tradicional y efectiva de la comunicación verbal. Permite una interacción directa entre dos o más personas y permite la comprensión de la comunicación no verbal. La segunda, la comunicación telefónica. Es una forma rápida y efectiva de comunicación verbal a larga distancia y permite que la conversación sea en tiempo real y la solución de problemas de manera inmediata. Miren qué interesante. La tercera, es la videoconferencia. Es una herramienta muy útil para la comunicación verbal en el ámbito laboral y académico. Permite la comunicación en tiempo real con personas de diferentes lugares geográficos y la interacción visual se vuelve un hecho. La cuarta, la mensajería instantánea. Y usted lo sabe que estamos en la era de la información. En este caso, tenemos que mencionar aplicativos a través de los cuales nos movemos como WhatsApp, Messenger y que se pueden enviar mensajes de textos y de voz en tiempo real, lo que permite una comunicación rápida y efectiva. Las redes sociales es otra forma de cómo poder utilizar la comunicación verbal. Las redes sociales nos ofrecen una plataforma para la comunicación verbal a través de publicaciones, comentarios y mensajes privados. Indudablemente, las diferentes maneras de utilizar la comunicación verbal se vuelven cruciales. Y es por eso que las presentaciones también forman parte de ellas. Las presentaciones son una forma de comunicación verbal utilizándote en el ámbito laboral y académico y permite una exposición de la información de manera clara y ordenada. Indudablemente, estamos hablando también de los elementos de las entrevistas. Las entrevistas son una forma de comunicación verbal utilizando el ámbito laboral y en donde se pone de manifiesto objetivos comunes y permite obtener información de una persona de una manera estructurada y, por supuesto, ordenada. Y la otra es los discursos. Cuando hablamos de los discursos, los discursos son esa forma de comunicación verbal utilizada en el ámbito político, académico, social y permite la exposición de ideas con un objetivo de persuadir al público. Indudablemente, la persuasión en estos tiene que, en este caso, verse también inmiscuido como en uno de los tipos que es el debate. El debate nos permite una forma de comunicación verbal utilizando el ámbito académico, el ámbito social, el ámbito político y nos permite hacer una discusión de ideas, de argumentos entre dos o más personas para poder, en este caso, tener un imaginario colectivo. Y la última, no menos importante, es la que en la era de la información es algo evidenciable, las llamadas de conferencia. Las llamadas de conferencia son una forma de comunicación verbal utilizando en el ámbito laboral y académico y que permite una conversación en tiempo real con varias personas en diferentes lugares geográficos y que las grandes empresas, pequeñas empresas y a todos los niveles, grupos primarios, secundarios y terciarios, está esta manera de utilizar una comunicación verbal. Qué gusto el poder saludarles a través de este video.